Un gobierno no sirve si se hace desde el escritorio, por eso estamos haciendo estos foros. Quiero que haya una política viva en el Estado. Aquí hay más de mil mujeres y yo quiero que conozcan que en este gobierno vamos a construirlo juntos, con la ciudadanía. Puede ser desde la Secretaría de la Mujer, en donde hoy claramente me comprometo con ustedes. Hoy, candidato, mi corazón y mi voto personal es de usted, porque el día que lo conocí y las dos veces que lo he tratado es un hombre humilde, sencillo y leal. En este foro, como lo dice esa frase, es tiempo de la mujer, porque contigo sí se puede. Muchas gracias.